La vela y rosas No llores mi Dios, si te he ofendido, te pido perdón No llores mi Dios, si te he ofendido, te pido perdón No llores mi Dios, si te he ofendido, te pido perdón No llores mi Dios, si te he ofendido, te pido perdón En tanto que un ángel metiéndole está la vela y rosas, la cuna adornada, en tanto que un ángel metiéndole está.